Voy a cogerme a Wario esta vez Ah, vale, no, no, ya sé Voy a cogerme el coche dorado Directamente ¿Qué ruedas quiero? Debería compensar Porque esto tiene menos aceleración que la madre que le parió Oh, vale Voy a hacer una tontería muy grande Ruedas pesadas Estas son bastante En fuera de pista voy a ser totalmente inútil Y como me dé cualquier objeto voy a morir Así que voy a coger una partida complicada ¿Por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Esto no es buena idea Mi personaje es todo de velocidad y nada de aceleración Esto va a salir mal de muchas formas Supongo que el resto de gente también estará La gente debe cambiar de personajes porque están dos a cero de repente O se me ponen a mí a cero porque acabo de entrar Una de dos Pero ya veremos Ya digo Si queréis participar Más gente Con Mario Kart 8 Se nota un montón la diferencia Entre Mario Kart Wii y Mario Kart 8 Muy poca gente tiene Wii U Casi nadie Muy poca gente Mira el mono sigue saltando Es una cosa que sigo sin comprender Muy poca gente se ha comprado la Wii U Pero se nota un montonazo O sea entre la gente con la que La gente con la que hacíamos Los sábados No, era los No, los domingos Lo hacíamos esto En Mario Kart Wii Se llenaba la sala Ahora hay entre 3 y 5 personas El coche la verdad es que podría ser peor No gira mal El mono se se acaba de suicidar No sé si era un mono Pero el carro se ha suicidado a alguien delante mío Se ha cansado de vivir Puto mono en la puta El claxon ese tenía cierto interés en conservar Wow No intentar derrapar siendo pequeño con este coche Es una idea Y necesito todo el oro Que para eso soy Wario Maldita sea La moto esa El mono ese creo que tiene la moto todoterreno Esa creo que gira como las motos Como los cars Porque esta partida Lo intenté hacer con una moto Y no salió Totalmente imposible Eventualmente voy primero por algún motivo Vale Se ha ido a suicidar todo el mundo Esta partida Yo creo que la no Hasta luego Esta partida Es complicada Hacer los derrapes Ahí se me ha ido totalmente Eso ha sido culpa mía Ahí no había ni curva ni nada Ahí He decidido que se me hubiera caído una moneda fuera del escenario Era demasiado importante Lo cual no funcionó a mi favor Esta partida con las motos es súper jodida Con las motos que giran derrapando hacia adentro A mitad de la curva Dejan de derrapar Esta la he tomado Como el ojete Voy quinto Pero de todas formas Como Para ser Como partida Rainbow Road ¿Vale? Como Senda arcoiris Me parece una de las sendas arcoiris más flojas ¿No? O sea Joder Ya lo dije en el vídeo 6 horas y media Que no voy a pretender Que nadie vea Porque es demasiado largo No puedo derrapar cuando soy pequeño Con este coche Imposible Voy a ir aquí tranquilamente Por el medio de la pista Ala Haciendo posiciones Pitch No se te ocurra Madre mía No tengo aceleración ninguna Pero cero Victoria del Wario Por lo menos no está mal Como Rainbow Road Es un poco pobre No tiene Cosas Le falta algo Le falta Le falta Le falta variedad A este Rainbow Road No sé Es un poco corto No sé qué es Pero otros Otros sendas arcoiris De otros juegos Me han parecido mejores El de 3DS El de Mario Kart 7 Era cojonudo La verdad Pero supongo que no querían repetir El hacer La senda arcoiris En tres secciones Sobre todo viendo Que la Nintendo 64 La han hecho en tres secciones El de Nintendo 64 Mola un montón La verdad La remodelación Que le han hecho A la partida De Nintendo 64 De senda arcoiris Es cojonuda Aunque sí Es un poco raro Que no han hecho Un rollo steampunk No lo hemos llegado A jugar esta tarde Verdad La senda arcoiris 164 Esta partida No se me va a dar bien Lo preveo ya Lo preveo ya Bastante Eso si el coche Cuando se pone Voy a llegar Voy a llegar arriba Voy a llegar arriba Con lo que pesa el coche Nunca jamás Tomaré bien eso Nada Voy a dejar Intentar ir por arriba Siempre me sale mal Si no me Tiran muchos objetos El coche tiene posibilidades Pero en cuanto me dé algo He perdido Es imposible remontar posiciones Si consigo Estar aquí Delante Del Gira un poco raro Si consigo estar Delante Del De los contrincantes El coche No está mal Los neumáticos Estos lisos Es que Tienen bastante velocidad Pero pierdes Toda la aceleración Del mundo Y además Siendo un coche pesado Vale Eso son trampas ¿Cómo has pasado De mi defensa Impenetrable De un plátano De alguna forma La concha roja Me ha dado por el lado Una última vez Conchas rojas Están súper Bufadas Las conchas rojas Les han metido Un Las han chetado Un montón Desde Mario Kart Wii Las conchas rojas Te pueden seguir Por el aire Y cosas así El Saiyai No te creas No cejas En su empeño Tenía que ocurrir Hola No Estaba demasiado lejos Para que le afectara Roy ¿Qué haces tú aquí? Puedo enteros Roy Afán de protagonismo Ese objeto Me hubiera venido Bastante bien Pero puedo pitarte Cabrón No 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 Ya está Ya no voy a poder Remontar Acelera Estoy jodido Ah Esa concha roja No era para mí Objeto Coge un objeto Hostia puta No esperaba algo bueno Aunque lo he tomado Mal de tofano No Es casa Estoy en casa No No he llegado Casi 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 Podría ser peor Ya digo Me he arriesgado al coger coche este Pero me hace la pena Puto Roy Deja de aparecer en pantalla Nadie te quiere Roy ¿Quién se acuerda de Roy? Nadie se acuerda de Roy ¿Cuál puedo votar? Playa Chichip se va normal con este coche Voy a votar parque acuático Aunque sea súper genérico Es verdad Que se podían poner mensajitos A ver si para la semana que viene Podemos tener más gente Es un poco triste Estar aquí Cuatro matados Literalmente Míralos Uno, dos, tres y cuatro Mira Roy Además es el que va Siguiente en la clasificación Puto Roy Mientras no gane Roy Yo lo he conseguido una victoria No puede ser esto Ya digo Si tenéis Mario Kart 8 Decirlo en los comentarios También Añadirme Como amigo A la Wii ¡Wow! Despiste máximo Por si podemos crear salas privadas O jugar batalla o algo Tal vez He pensado Podríamos Podríamos meternos en una En una sala mundial ¿No? Después de esto Le apetece a alguien Joder Patético Patético Madre mía Toda la skill La tengo yo ¿Dónde? Me despisto Y paro Si queréis Ahora después Nos metemos en una sala pública A darle por culo a la gente ¿Podemos hacer una Por equipos o algo? Se puede buscar Torneos Hechos ya Tenemos que mirar A ver que hacemos Pero Si me meto por ejemplo En una sala de torneo ¿Vale? Que no sea la mía Hay que probar cosas del online Es el La primera semana Que está esto activado Y no sé cómo funciona La mitad de las cosas Así que esto en el futuro Será totalmente irrelevante Pero Tenemos que probar a ver Por ejemplo Si Si me meto yo En otro torneo Con otras normas De otra gente ¿Vale? En uno público Donde haya Donde esté sopetado Si podemos Unirnos a través De la lista de amigos O algo así Hay que probar cositas Y hay que matar a este mono Todo para que Roy Gane posiciones Me arrepiento Me arrepiento Inmediatamente Mea culpa Los neumáticos lisos La verdad es que Están bastante bien Están muy chetos No sé La verdad es que Los personajes pesados Les estoy Les estoy Oh Porque siempre gasto Las monedas En los peores momentos Les estoy Viendo el El encanto En otros Mario Kart Se me daban fatal Pero en este Mario Kart Debe ser que han hecho Las pistas más anchas O algo Pero Les he visto Tienen su rollo Me gustan razonablemente He fastidio a alguien La meta Decirme que sí No No creo que lo haya dado a nadie El Mario Kart 8 para 3DS No va a ocurrir Nunca jamás en la vida Mario Kart Siempre ha sido Versión de consola Versión de portátil Diferenciadas Nunca han sacado Nunca han sacado Versión de Mario Kart De consola Grande en consola pequeña Nunca jamás Una partida más Yo diría Y voy a meterme En una sala Pública O en otro torneo A ver Y nos unimos Y la liamos parda Por ahí A ver si podemos Fastidiar a gente Random No veo No veo por qué ¿Os apetece hacer una coalición De cuatro personas O cinco Si vuelve Curro Jiménez Eventualmente Para meternos en salas Públicas Y liar la parda Por ahí Y compincharnos De la hostia Pero de la hostia Como idea Con pinches Es más Deberíamos llevar Todos El mismo coche O algo así Para que sea más Descarado todavía Como Lo pregunto Para la gente Si me está escuchando En el live stream Para la gente Que está en la partida Hacemos La de los Gunsta Y nos metemos Por ahí En partidas Online Para compincharnos A muerte Para quedar los cuatro Primeros Forever A ver si funciona Yo lo digo Lo dejo Como idea Aunque bueno Va a ser un poco difícil Con la aleatoriedad De algunos objetos Pero Yo creo que deberíamos Compincharnos Ya digo Cuando terminemos Este torneo Esta va a ser La última carrera Por ahora Así que ahora mismo Puedo pegarle al mono Sin sentir remordimientos Puedo intentarlo Por lo menos Fracasando miserablemente Lo he intentado Lo he intentado Puede haber sido peor Yo me llevo las monedas Y ya está O sea Hay que buscar un coche Que tengamos todos Porque que yo sepa Se desbloquean random Tengo que probar esto Lo de que los objetos Usa el que está delante Si Se usa el que está delante Tuyo A la mono Ya la has liado Macho Nada más Que fastidio Nada más Que fastidio Aunque aún así Encuentro efectivo Darle a todos los botones De forma aleatoria Bien Y así es como se derrapa En las curvas Se quiere vengar Tercera posición Esto Han cambiado La releza De algunos objetos Aunque debe ser Raro que me haya salido Esto Pero no me voy a quejar Sobre todo Si puedo abusar De Roy Puñetero Roy Una cosa para Creo que abusan de mi Si veis el live stream O esto Si veis el video Youtube Y está Algún comentario Super furioso De no se llama Roy O no se llama Larry Poneos a mi favor A partir de ahora Oficialmente Todos los que no sean Ludwig Ni Ni Wendy Se llaman Roy O Larry De manera oficial Que quede claro Me han robado De alguna forma La concha roja Espero que me haya protegido Ya ¿Dónde está el primero? El puñetero Larry Está el primero Sacándonos un montón De ventaja A todos Así que Me siento insultado No podemos dejar Que Larry gane Así que Ayudaré a la causa Intentando pegarle al mono No le he dado yo Por lo menos No es culpa mía De que gane Larry ¡Ja! Chúpate esa Creo que no nos va a servir De mucho De todas formas Pero Ha ganado Larry Muy mal me parece Muy mal me parece Poneos a Larry Por lo menos no ha ganado La clasificación entera Vámonos Vámonos Yo creo que Yo digo que hagamos eso Vamos a Vamos a ponernos en plan En plan mafia Vamos Voy a entrar a una sala pública Y os unís a mi ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!